La vida como un sueño El sueño pasa, como la flor se marchita, como incienso sin aroma que da en la tierra, como un sueño ater, como llorar sin conmuelos. Como sentirse alejado de Dios, como una noche sin luz, lloras sin saber por qué motivo. Si supieras el porqué, te hace falta un amigo, como Cristo mismo. Llorarás de alegría cuando conozcas ese amor. Sentirás esa dicha, como la siento yo. Llora sin saber por qué motivo, si supieras el porqué. Te hace falta un amigo, como Cristo mi rey. Llorarás de alegría cuando conozcas ese amor. Llorarás de alegría cuando conozcas ese amor. Llorarás de alegría cuando conozcas ese amor.